La Liga de Juegos Bienvenidos a La Liga de Juegos Bienvenidos a La Liga de Juegos Hoy, Bullet Witch Para PC Vamos a ver que nos ofrece este juego Vamos allá Vamos a una nueva partida Le voy a poner fácil Voy a poner normal porque no he jugado este juego mucho solamente el epílogo lo primero que empieza ahí y nada más 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 un principio apocalíptico y nada más 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 y allá vamos a Bullet Witch y nada más 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 Bueno, debo decir que las hordas de demonios, me parece, vinieron por el virus. No, de la nada, medio complicado. O el principio de una gran aventura. 13 de octubre del 2013, costas oeste de Estados Unidos. No te vas a ir a cualquier lugar. No te vas a ir, señor. No te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir. Freres, deberías haber hecho eso antes. O... Hmm... Solo una ravena... demasiado... mal. ¡Gracias! ¿Hay algo mejor que una raven? Ella tiene una piel muy bonita. ¿Quieres decir que eres una oración? Los dientes no necesitan oración. Va a ser mejor jugar este juego, yo lo estoy jugando ahora con Joystein, con Joystein inalámbrico de Xbox. Porque tenemos los gatillos R1, R2 y eso para los disparos, para los poderes. Triángulo, círculo, cuadrado y cruz para elegir los poderes. Y los gatillos para disparar. Recomendación. Cuidado que al principio... Están con todos los demonios. Claro, como nos tenían entre 3. Se iba a complicar, bien. El número de dientes y cruces hemos tenido aquí. Es la prueba de que el cuerpo principal está cerca. Esa fase de muerte. El demonio aquí, es más fuerte que yo aquí. Parece que esta ciudad también está en la destrucción. Me agacho. Ah, sí. Y acerco la cámara para disparos, que eso... Será de mucha ayuda. A medida que vamos avanzando van a venir enemigos. Y ahora lo que tenemos que hacer, más que nada es... Avanzar hacia la ciudad. Hacia ese puente que vemos allí. Ese puente. Ese puente. Ese puente. Hacia ahí tenemos que ir. Me está disparando uno feo. Aga. Me está disparando uno feo. Aga. Ese puente. Que no hay problema. Aguenta. 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 automáticamente se hacen nuevos enemigos en aquí en los laterales así que hay que tener un poco de cuidado no él como loco yo siempre en los juegos voy como loco pero adiós más hay por acá ahí cargó cuidado y va a decir a ver si funciona eso y si funciona bien aquí arriba y uno uno menos y creo que en este otro costado hay otro a ver no bien no donde es que hay uno bien sigamos adelante el objetivo como digo es ir a ese puente que cambió de lugar ahora o soy yo que me voy moviendo en realidad aquí entre las rejas podemos dispararles a estos sin que tengamos problemas después bueno no le pude pegar muy bien a este ciber que no no es que no 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 Se ve que los recupera O algo por el estilo Veo que hay algo por ahí No sé dónde está Y seguimos adelante Ahora viene lo Se empieza a complicar un poco Pero no tanto Hay que abrir estas Barreras que hay en la ciudad Que ya les voy a decir Cómo se abren A medida que encontremos Este se mueve mucho No te muevas más Listo Vamos por aquí Adiós Aquí es Ese quería avisar Ese quería avisar Ese quería avisar Sí, adiós Sí, adiós Esto tenemos que destruir Para que los escudos Empiecen a abrir en la ciudad Y nos dejen pasar Es simplemente eso Bien A ver que nos abre Nos abre la calle principal Y En este callejón Y este otro callejón En realidad no sé bien Cuáles son esos dos callejones Pero Aquí sí que hay uno Va a ser de acá Sí, seguramente Toma Adiós Menos escudos Y así vamos avanzando En el juego Juego de acción De disparos Que está Ay, pensé que estaba Todavía en la escena Está bastante lindo Entretenido A ver Me está disparando Este Y seguramente Uno por atrás Ah, con los saltos Me había olvidado decir Con los saltos Evadimos No te puedo matar Con esto Ah, sí Cosa de no gastar balas Igual Las balas no se gastan Son Infinitas Después Después más adelante También podemos Mejorar nuestro equipo Y conseguir más armas Eso está bueno A la vez también Podemos conseguir Más poderes O mejorar nuestros poderes ¿No? Aquí cuidado Parece muy fácil Y ¿A dónde vas? Bien Un escudo menos Y estamos cerca de El puente ya Casi Por lo menos Casi Aquí Mucho cuidado Va a venir Nuestro primer tanque Yo esperaría Que vinieran Los malditos demonios Ahí Me metí en el pasto Aquí Aquí es donde Primero nos muestran Nuestro Primer poder Que es el trueno Que es muy bueno Para esto Vamos a ponerlo Ahí Tenemos que ponerlo justo Porque si no lo das Justo al golpe Ahí Es un problema Porque no es tan rápido Opa Hay un demonio No es tan rápido Que se genera El maná Y la vida La vida sí Pero el maná No Bueno Uno menos Y seguimos adelante Allí está el puente O sea que estamos cerca ¿Quién se ríe de esa manera? Ay, ¿qué hice? ¿Dónde está? Ah, allí Lo vi Y no lo vi ¿Dónde estás? Hay uno atrás Mira como camina para atrás Listo Bien No los dejé ni mover No hay que dejarlos Que se muevan mucho Punto de control Estamos cerca del puente Muy cerca del puente Bien Nos vamos a encargar Primero De estos que están En los laterales A veces también sirve Moverse para los costados Evade las balas Y eso es de mucha ayuda Y sigamos Veo Un montón Aquí hay un montón Bien Bien Este se me complico Acá se me complico un poquito Vamos con un trueno Estuve justo en moverme Me tenían en la mira Adiós El maná O la magia Bueno El poder de la magia Se regenera A medida que vamos matando enemigos Así que No es difícil Bien, seguimos por acá Aquí hay más Estos están un poco más duros Alguien dispara Y no veo dónde Debe ser por acá Este se puede explotar A ver Ay, no pude verlo Por las Malditas ramas Sigamos 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 adelante No parece haber enemigos Por el momento Estamos limpios Allá veo un casco Ven acá Si viene Lo complicadito Hay alguien Que me está disparando Y es desde la calle A ver O de dónde Uff Pero dónde serás De dónde vienes Ose disparo Ah Hola Timba Que no podemos nadar Aquí se está complicando Acá Acá tenemos que Explotar esta gasolinería De una Porque si no Fue de primera Adiós Que les vaya ¡Huevo! Vi Que bien que quedó eso Bueno, vamos Uno que quedó vivo No sé cómo Y seguimos adelante ¿Podemos saltar esto? No Estamos al lado del puente Pero hay una barrera Era obvio Busquemos ese cerebro Tiene que ser para acá No debe de estar en otro lugar Que más para acá Enemigo Oh Ah, ah, ah Te vi De lejos Espero que sea ese A ver Sí Listo Puente abierto Y nos vamos Hacia la ciudad Necesitaríamos un vehículo No anda nada Este me quería sorprender ¡Eh! ¡Eh! Seguía disparando Dejase señor No lo echamos Bien Si es difícil Vamos a ver Cuántos enemigos hay Uno menos Ya veo que hay más No tenía el zoom Acá me están disparando Feo Dejemos que se regenere Un poco la vida Porque me están disparando Mal Tenía razón No iba a ser difícil No iba a ser fácil Perdón ¿A dónde vas a este? ¡Joder! ¡Ah! Con razón Se está complicando Trueno Y se termina la complicación A ver Sí Sí, ahí Quedó justo Hay un demonio Atrás mío No me vaya a olvidar Que tengo la vida Casi por la mitad Listo Ah, Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Más demonios Bueno, se quedaron ahí parados Menos mal Ahí hay otro Bien, ¿dónde está ese cerebro? Ahí Bueno, creo que lo matamos justo Y creo que aquí Sale de mi camino ¡Fuera! Y aquí Creo que se termina El primer episodio El segundo episodio Debe ser Es en la ciudad No, debe ser No, es en la ciudad La gasolinería en llamas Se ha informado De una mujer de negro Que ha hecho explotar Un coche O un camión Sería, pero bueno Veamos Ese, ese, ese Bueno, no sacamos una Muy buena puntuación Pero Dentro de todo Está buena Eso ha sido todo Por hoy En este primer episodio De bullet witch Espero que les haya gustado Dejen su like Y suscríbanse al canal Y estén atentos a nuevos videos Espero que lo hayan disfrutado Y bueno Nos vemos en una próxima entrega Hasta la próxima Chau 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 Chau